Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fui lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu nazisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Y por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que vaya a la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!